Música Llegó el condón, otro se reservó, el señor de la milicia, iba a ver a otro señor, que golpeó el condón de la llamada, y esto fue lo que pasó. Música Llegó Ismael, detrás se baja Manuel, junto con el macho Prieto, de un boludo grande y negro, hasta mirando el terreno. Música